Señor presidente, señorías, autoridades, señoras y señores, es para mí una satisfacción tener la oportunidad de intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en este acto en el que la Junta General del Principado celebra el Día de Asturias. Históricamente, cada grupo traslada en este pleno su visión de Asturias, sus prioridades. Manifiesta su concepción de la realidad, que en ocasiones tiene más que ver con el imaginario interesado de quien lo expresa que con la realidad misma. Así se cumple lo dicho por Gautier, en la lucha contra la realidad el hombre tiene solo un arma, la imaginación. Así, algunos juegan a que la realidad no les estropee su discurso. De todas maneras, no debe sorprendernos que se convierta en un acto reivindicativo, porque, tal y como hemos comprobado en demasiadas ocasiones, esta Cámara ha albergado discursos e iniciativas inflamadas de retórica, intervenciones y debates con más ideología que pragmatismo. Propuestas y alternativas más cargadas de sentimentalismo que de eficacia. Intentos de solucionar los problemas de los asturianos expuestos con un lenguaje grandilocuente que quizás hechice a la nueva política, pero que resultan improductivos porque huyen del consenso y del pacto. Quizás algunos de ustedes no lo crean, pero era Engels quien decía que una onza de acción tiene más valor que una tonelada de teoría. Permítame que mi intervención tenga más que ver con la reflexión que con la indignación, teniendo en cuenta el contexto político y social en el que nos encontramos y atendiendo a la trascendencia que determinadas decisiones puedan alcanzar en un futuro próximo para mejorar la vida de los asturianos. Todos nuestros esfuerzos se deben orientar a garantizar el estado del bienestar, con independencia del lugar en el que vivan los ciudadanos, y ello debe constituir nuestra mayor preocupación. Esta tarea implica, sin duda, garantizar unos niveles de solidaridad de las personas, no ya de los territorios, que hagan sostenible ese equilibrio territorial tan necesario y en el que la política tiene mucho que decir y, sobre todo, que hacer. Últimamente estamos inmersos en un intenso debate territorial en el que sobran ensimismamientos y provocaciones. Y es ahora cuando, quizás, debamos ser más pragmáticos y, partiendo de un respeto escrupuloso de la ley, seamos capaces de profundizar y perfeccionar ese modelo de financiación autonómica que garantice realmente lo que dice el artículo 14 de nuestra carta magna, que todos los españoles somos iguales ante la ley. Considero que en un país como el nuestro, Asturias, debe dejarse la piel en defender un sistema que admita el máximo grado de solidaridad para alcanzar ese necesario equilibrio que consagra la Constitución. Es un asunto capital, ya que es la única manera de evitar desigualdades. En efecto, estamos hablando de solidaridad entre los territorios. Pero no se olviden, el debate sobre la financiación autonómica atañe a los derechos y a las obligaciones de cada ciudadano. No puede ser que comunidades autónomas como Baleares, Cataluña o la Comunidad Valenciana consigan en este proceso negociador más financiación para sí mismas sin que ello vaya en detrimento de otras comunidades como Asturias. La democracia queda laminada si las instituciones actúan obviando guardar el más absoluto respeto a las normas que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. El golpe de fuerza perpetrado ayer en el Parlamento catalán de consecuencias impredecibles no puede provocar otra cosa que reforzarnos en nuestras convicciones constitucionales y respaldar las acciones que, de forma consesuada, se arbitren ante el órdago del independentismo. Quienes consideran que la democracia se consolida con desafíos que no respetan la legalidad demuestran carecer de la más mínima credibilidad como parlamentarios, como depositarios de la soberanía, como demócratas. No crean que renunciamos a que cada persona pueda mantener o defender sus sentimientos identitarios. No faltaba más. Esto va más allá de los primeros símbolos. Pero todos los españoles deben seguir siendo ciudadanos del Estado español y, después, que sientan lo que quieran. Es imprescindible que este debate se entienda bien. Para ello, les propongo trasladarlo a la realidad de Asturias, analizar cuáles son nuestros problemas y preguntarnos qué ocurriría si no aplicásemos esa solidaridad dentro de nuestra comunidad. Uno de esos problemas es bien conocido, el despoblamiento de las zonas rurales y, más en concreto, de las salas. Una realidad, por otra parte, que es compartida por el resto de comunidades de la mitad norte de España. ¿Se imaginan cómo se podrían tomar medidas para tratar de paliar esta situación sin la solidaridad de los habitantes que viven en las zonas más pobladas de Asturias, que están en la zona central de nuestra región? No se podría. Porque, para luchar contra el despoblamiento, hemos de seguir llevando a cabo políticas que garanticen servicios públicos de calidad en estos territorios. Debemos seguir construyendo y manteniendo equipamientos e infraestructuras al servicio del desarrollo y del bienestar. Y, por supuesto, debemos llevar a cabo políticas que favorezcan la actividad económica. El equilibrio territorial se alcanza con la solidaridad de las personas para garantizar los recursos necesarios para desarrollar las políticas con este fin. No quiero dejar pasar la ocasión para tener un reconocimiento especial para todas aquellas personas que viven de su actividad en el medio rural. Miren, creo que estamos orgullosos de nuestro paraíso natural, mantenido por generaciones de hombres y mujeres que habitaron las zonas rurales y que es una fuente de riqueza que, a veces, no valoramos lo suficiente. El equilibrio entre conservación, tradición y desarrollo de actividad económica es una de las claves para preservar estos territorios y que sigan siendo atractivos para ser habitados. Los problemas derivados del despoblamiento de las zonas rurales tienen consecuencias de toda índole y van desde una disminución en la cantidad y calidad de la producción agrícola a alteraciones graves de la organización social o a perjuicios en la preservación del entorno y el paisaje. A esto habría que sumar el incremento del número de ancianos que, con situaciones económicas y asistenciales precarias, habitan en pueblos cada vez más aislados. Son algunos de los efectos del envejecimiento de la población rural que ya identificaba la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Como pueden ver, la solidaridad de los asturianos es clave para que no exista una parte de Asturias que vaya a otra velocidad que el resto. Considero que la gran mayoría de los grupos parlamentarios podríamos compartir este mensaje e incluso coincidir en las políticas a desarrollar para preservar el medio rural. No me quedo aquí. Permítanme imaginarme, al menos hoy, un día propicio para que todos nos contagiemos de la virtud que irradian los galardonados con las medallas de Asturias. Que quienes ocupamos estos escaños nos demos cuenta de que los asturianos nos exigen responsabilidad, disposición y altura de miras para al menos considerar la necesaria y la conveniencia de conseguir un mínimo acuerdo político que nos permita trabajar para seguir fomentando la creación de empleo. Remar para lograr la recuperación económica de la comunidad y generar recursos que mantengan los servicios públicos esenciales. Son obvios los efectos positivos del diálogo y de la cooperación. Hubo entendimiento para que el Gobierno de Asturias, los partidos que estamos representados en esta Cámara y todas las organizaciones y agentes concernidos alumbrasen el pacto social contra la violencia sobre las mujeres, que se ha convertido en un referente estatal. Hubo entendimiento para aprobar el presupuesto. Hubo entendimiento para que el Ejecutivo, los sindicatos, la Federación Asturiana de Empresarios y los grupos parlamentarios socialistas y de Izquierda Unida rubricasen con 17 colectivos sociales una alianza social y política sobre las infraestructuras de comunicación del Estado que Asturias necesita. Resultaría descorazonador comprobar cómo esfuerzos como los realizados para llevar a cabo esos logros se desdeñan por el tacticismo y la estrategia partidista. Tengan alturas de miras y permitan que la mayoría de izquierdas que suman los partidos que representamos en esta Cámara se plasmen el desarrollo estable de políticas de izquierdas. Tengan alturas de miras y siéntense con el Gobierno a negociar el pacto que ya en junio les ofreció el presidente del Gobierno del Principado de Asturias. Un acuerdo ambicioso y global que termine con la anomalía que supone que un partido de derechas gobierne la mayor ciudad de Asturias. La disposición del Gobierno y del grupo parlamentario al que represento es la mejor, se lo aseguro, como también les aseguro que es absolutamente sincero el ofrecimiento que esta misma semana les ha hecho el Gobierno para desbloquear la tramitación del proyecto de ley de transparencia y buen gobierno. Presentado en esta Cámara hace un año, hemos de esforzarnos para alcanzar un mínimo común denominador que desbloquee la tramitación de la norma. Tienen ya el compromiso del consejero para analizar las aportaciones que la enriquezcan. Está por ver si ustedes tienen la templanza y la altura de miras necesarias para atender la propuesta. Toca, por tanto, dejar de lado aspectos triviales y frívolos que solo buscan intereses que nada tienen que ver con lo que los asturianos nos piden. Así llegamos a la manida expresión que con voluntad política se pueden conseguir muchas cosas. Llevemos a la práctica y demos firmeza a aquellos aspectos que nos unen, dejando de lado los que nos diferencian. Esta Cámara es una muestra del pluralismo político que los asturianos y los asturianos han manifestado a través de su voto. Y esa pluralidad nos hace, si cabe, ser más responsables aún de las decisiones políticas que debamos tomar. Legitimemos la acción de las instituciones sin renunciar a los nuevos canales de participación en aras de generar confianza para afrontar los grandes retos que tenemos en nuestra comunidad. Profundicemos en el fortalecimiento de instrumentos que garanticen el buen Gobierno desde una óptica formativa, preventiva y promotora de la ética pública en nuestras instituciones. No demos por buena la frase del poeta romano Publio Ovidio Nasson, nada es más útil al hombre que a aquellas artes que no tienen ninguna utilidad. Hoy, felicitemos a los galardonados con las medallas de Asturias por su trayectoria y buen hacer y a todas las asturianas y asturianos desearles un feliz día de Asturias. Gracias, señor portavoz.